Gente que dice que semos humanos Gente que va con el puño cerrado Gente que cuentan cuentos de indios Y piensan que somos tontos o niños Gente que dice estar por la paz Venden armas a los demás Gente que dice que no hay que correr Y son pillados con su Audi a 210 Hay gente que nos miente a diario Hay gente que se creen inteligentes Hay gente pisanteándonos la mente No los puedo ni de menuda gente Gente que dice probablemente Hay gente políticos de mente Hay gente que se creen inteligentes No los puedo ni de Gente en contra de la violencia machista Creando leyes poco realistas Gente que escribe de putas y chulos Pero no sacan los contactos Y te fumas un buen puro Gente que está por los derechos humanos Contratando a chicas sin papeles ni visados Gente que monta una ONG Jejeje Negociando con el hambre La miseria y la fe Hay gente que nos miente a diario Hay gente que se creen inteligentes Hay gente pisanteándonos la mente No los puedo ni de menuda gente Gente que dice probablemente Hay gente políticos de mente Hay gente que se creen inteligentes No los puedo ni de menuda gente Hay gente no los pueden ni de menuda gente Hay gente que se creen inteligentes Hay gente parece que se creen inteligentes Y no los puedo ni de menuda gente Hay gente que se creen inteligentes Hay gente No los puedo ni ver